Y yo que creía que te había olvidado De lo más consuelo de mi ser te había enterrado Y yo que te hacía cosa del pasado No esperaba que en mi mente te hubieras quedado En mis noches de insomnio yo te vuelvo a ver Convertida en un demonio con tu cara de mujer No contaba con qué ibas a hacer Mi peor pesadilla Después de tanto tiempo, ¿quién diría? Que hasta el día de hoy regresarías Para en mis sueños hacerme sufrir Mi peor pesadilla Salida del baúl de los recuerdos En medio del dolor yo me despierto Tratando de ya no pensar en ti Mi peor pesadilla Para sacarte de mi vida Tendría que morir Y yo que te hacía cosa del pasado No esperaba que en mi mente te hubieras quedado En mis noches de insomnio En mis noches de insomnio yo te vuelvo a ver Convertida en un demonio con tu cara de mujer No contaba con qué ibas a hacer Mi peor pesadilla Mi peor pesadilla Después de tanto tiempo, ¿quién diría? Que hasta el día de hoy regresarías Para en mis sueños hacerme sufrir Mi peor pesadilla Mi peor pesadilla Salida del baúl de los recuerdos En medio del dolor yo me despierto Tratando de ya no pensar en ti Mi peor pesadilla Para sacarte de mi vida Tendría que morir